Tengo conmigo a Taufik Shedadi, la suerte de hablar con él durante un ratito en este programa. Además, la última sección, tenemos que lucirnos en la última sección, eh, Taufik. No es por meter presión, pero hay que acabar bien el magazine del día de hoy. Que empezamos con el Muharramma, ¿no? Sí, ya estamos en el primer mes de nuestro calendario, Heijri, Lonar, es decir, enero para el otro calendario, Juliano, Cristiano, Romano, pues Muharram es el primero, es sagrado, es considerado uno de los cuatro meses sagrados. De estos doce tenemos cuatro sagrados, Muharram, junto con Rajab, que es el séptimo, y Dul-Qaeda y Dul-Hijjah, once y doce. Estos cuatro meses son muy sagrados. Eran ya sagrados antes de la época del Islam y también los consagró el Islam como meses sagrados. Y inicia nuestro calendario y también, pues, tiene y conoce varios acontecimientos muy importantes. ¿Como el Achuba o Akuba? No, no, el Ashura. El Ashura es un día muy importante y en esto coincidimos. Ashura, Ashura. Sí, Ashura. Le he apuntado aquí, pero tú... Ashura, literalmente, es el día diez, el décimo. Diez, décimo. Ashura es diez. El décimo es Ashura. Así para... Y se ha quedado más Ashura porque es más fácil. El día diez de... No, Ashura es el décimo. Considerado para los musulmanes con una gran importancia para los judíos, entre otras religiones. Para los judíos es el día que salvó Dios, Moisés, junto con los judíos de las atrocidades del faraón. Esto ha compartido en la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, en el Corán. También respetado y consagrado por los musulmanes porque el profeta Aslam lo ha celebrado. Entre otras cosas, también se dice que Noé, después del diluvio, en el día diez de este mes, pues ya ha visto tierra. Entonces ya hay cosas muy interesantes. Pero para los, digamos, después de unos tiempos, para los chiítas es considerado... Voy a meter el dedo en la llave. Exacto. Tafik, no todo el mundo tiene la categoría o la oportunidad de hablar de estos temas sabiendo de que hablas sunitas, chiítas... Sí. Hay ahí una gran polémica, ¿no? Es bastante, como dicen, penoso y es penoso. La política, la verdad, lo ha tratado de una manera bastante exagerada. Los chiítas, los sunitas, es algo que tenemos que entender que en un concepto islámico que los musulmanes pensamos que la unicidad solamente es reservada para Dios. Y la diversidad es característica nuestra. Entonces, diferir, diverger, tener pues esta diversidad de opiniones, de naciones, de idiomas, es algo característico. Debemos respetar nuestras diferencias. Y lo único que es uno y único es Dios. Entonces, diversidad versus unicidad... Por tanto, en principio hay algo común, ¿no? Exacto. Y esto yo creo que la primera alía que tenemos, si la puedes leer, yo creo que lo enfatiza y lo marca muy bien. Pues la voy a leer. Si tu señor hubiera querido, habría hecho que los hombres fueran una única comunidad. Sin embargo, no cesan de discrepar. Excepto aquellos de quienes tu señor tuvo misericordia y para eso los creó. Esta es de mis favoritas, la verdad. Mis favoritas alías, que la diversidad... ¿Qué conclusión sacas de aquí? Saca que la diversidad es algo que Dios lo ha adquirido. Entonces, debemos dar las gracias de Dios de pensar diferente, de ser diferente. Si no, vamos a ser máquinas y robots. Esta diversidad es un don de Dios. Hay que alabar y dar las gracias y agradecer a Dios. No hay que ver en la diversidad la diferencia como algo que nos, digamos, que cría enemistad. Si no, como tú siempre has dicho, complementamos. Claro, por eso Dios nos ha creado. Y esto es muy importante. De ahí que los sunitas y los xiitas hoy en día tenemos esta gran diferencia. La política lo ha presentado de una manera bastante negativa. Si no, es lo típico en todas las sociedades, en todas las regiones, hasta en el fútbol incluso, hay estas, digamos, diversidades. Los sunitas hoy en día, en términos un poco estadísticos, sobrepasan los 90% de los musulmanes actuales. Los xiitas dicen que representan el 10%. Vamos a aceptar estas cifras, aunque para mí es lo de menos. Entre 90 y 100, el 10%, hay que ver que hay una gran diferencia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que la política ha separado entre, digamos, estos dos grupos. El tema cual es, el tema esencial, es quién va a dirigir o gobernar a los musulmanes. Después de la muerte del profeta Mohammed, quién va a dirigir, quién tiene legitimidad o autoridad. Los sunitas piensan que es, en términos nuestros, actuales, democracia, elecciones. Pues elegir el más, digamos, quién merece, quién reúne las cualidades, el pueblo va a votar. ¿Quién sería el mejor para hacerlo? Exacto, a través de lo que llama el Corán Shura, consulta popular. Sin embargo, los xiitas, ahí ya salió un poco esta divergencia política. No, quién debe gobernar a los musulmanes tiene que ser familiar biológico del profeta, descendiente del profeta. Sabemos nosotros que el profeta no tenía descendientes varones, para entendernos. Porque en Oriente, acá está, incluso en Occidente, hasta muy poco tiempo, el sucesor es padre-hijo. Esto era típico. Mohammed, la paz y la paz, no dejó hijos varones, sino una hija. La única descendencia viene de su hija Fátima. Aquí tenemos otra Fátima, ya otro tema. Y Fátima se casó con Ali. Y de ahí ellos, los xiitas, pretenden sacar esta descendencia. El profeta murió. ¿Quién tiene que gobernar a los musulmanes? Ellos pensaban que era Ali. Nosotros preguntamos, ¿Ali no era hijo? No, se está casado con Fátima. Y después de Ali, su hijo primogénito, el Hassan. Después del Hassan, los xiitas van a cambiar el orden. Tenía que ser el hijo de Ali. No, saltaron de Ali a su hermano, que era el Hussein. Y el Hussein es lo que se celebra en este día, Ashura, su martirio. Ha sido asesinado de una manera brutal, la verdad, esto hay que denunciarlo. Y todos lo denunciamos, nuitas y xiitas, de una manera injusta, por la política de aquellos tiempos. Pero de ahí hasta reivindicar toda una teoría política y luego buscar los textos, ahí así que empezaron los problemas. Yo creo que el segundo texto lo podemos comentar. Pues voy por ello, porque sé que te gusta que me concentre. Dice, ciertamente, vuestra comunidad es una única comunidad y yo soy vuestro señor. Adorarme, pues. Esto, pues las diversidades, esta división que hubo políticamente en su raíz, los xiitas lo van a dar a un tente religioso. De ahí van a buscar en los textos coránicos y la sunna. Y todo, pues, restaurar una teoría, pues, política con bases teológicos o religiosos. Después del profeta, pues, tenía que ser un imam que debía dirigir a la umma. Y de ahí, pues, establecieron doce. Después del profeta, doce. Profeta, su yerno Ali, hasta el último, Kizmahdi, como un mesías esperado. Estos son doce. Pero doce terminaron en el siglo IV de la Éjera, en el siglo X. Del siglo X hasta el siglo XXI. Eso te iba a preguntar, ¿qué? ¿Quién va? Ellos piensan que el último, que es número doce, de ahí es los xi'a imamitas de Udúsimah, número doce. Ellos piensan que el número doce ha nacido. Tenemos dos versiones. Ha nacido y luego a la edad de cinco años ha sido elevado a los cielos. Está ahí y va a bajar al fin de los tiempos. Otra versión suya de los xiaitas, no, es que ha nacido, pero estaba escondido por el poder de aquellos tiempos, sunnitas. Si no, le habían liquidado. Y subió a los cielos a la edad de setenta y cinco años. Y volverá al fin de los tiempos para gobernar y hacer una revolución. Ya se ha hecho con Ayatollah al-Humayni en Irán en 1979-80. Y están ahora preparando el terreno para la vuelta de este Mahdi esperado, un mesías esperado. Nosotros los sunnitas no compartimos Cristo. Nuestra teoría política es elecciones, democracia, consulta. Y el papel, como hemos visto, somos todos musulmanes. Compartimos los cinco pilares del Islam. Compartimos los seis pilares de la fe. Y el tema político es lo de menos. Somos todo una humana comunidad. Vivir y respetando nuestras diferencias, de esto se trata. Me gusta mucho escucharte, Taufik, porque le pones siempre equilibrio a estas cosas que tú sabes que son delicadísimas. Súper delicadísimas. Por eso que cuando hablamos de sunnitas y chitas, lo tenemos que hacer con gente que sabe y que es capaz de procurar pensamientos equilibrados como los tuyos. ¿Tengo un...? ¿Ibas a decir algo? Sí, no, es que extrapolar los hechos históricos a nuestra realidad hoy no es lo correcto. Pasó esto y ha tenido sus razones históricas, culturales, políticas. Hoy yo creo que estamos ya bastante lejos. Invitar la historia a extrapolarla no es para un poco dar estos tintes. Ahora sectarios... O lo que es el Taufik, ser más prácticos. Es que me duele lo que veo en Irak. Shiitas y sunnitas, explosiones y sangre. En vez de estar todos unidos, porque les une el Islam mucho más de estos... Y los cinco pilares. Sí, los cinco pilares y los seis pilares de la fe. Hay una de Ramadán, se dirigen a la misma quibla a la hora de rezar que es la Meca, el mismo libro del Corán, el mismo profeta. Entonces la política lo que está haciendo, está haciendo bastante daño, la verdad. Pues mira, a ver si con esto procuro con la parte tercera. Voy a leer esto y tú me haces una reflexión, si te parece, Taufik Shedadí. Aferraos todos a la religión de Allah, todos juntos, y no os dividáis. Recordad el favor que Allah ha tenido con vosotros cuando, habiendo sido enemigos, ha unido vuestros corazones y por su gracia os habéis convertido en hermanos. En hermanos, de eso se trata. A partir de la enemistad por la política y sobre todo cuando el imperio otomano ha chocado con el imperio safawi en Irán, ahí empezó el huevo por las cruzadas occidentales. Es dividir y vencerás. Entonces llegar a un punto de enemistad, pues ¿quién va a aprovechar todo esto? Pues es el enemigo de todos. El imperio safawi, pues al declarar el shiísmo como teoría oficial de Estado y excluir, echar, expulsar a los sunnitas, pues ahí empezaron los problemas que eran políticos, una lucha entre dos imperios. Pero han aprovechado los dos, los sunnitas, los otomanos, porque imponían el sunnismo, los otros imponían el shiísmo, pero llegando hasta una guerra declarada. Y luego, pues ya se hace un poco una estabilidad política. Hasta hoy en día se invitan estos problemas sectarios en países como Líbano, como Irak, y luego saltando con bombas. No es, sino al contrario. Vamos a aferrar a nuestra religión, lo que nos une al islam, y recordar que éramos enemigos, y luego ahora somos hermanos. Esta hermandad, pues no solamente declararla en los congresos, o sea, hacer la foto, y es, no, al contrario, la gente debe esperar esta hermandad, y para llegar, como todos los humanos, a vivir y convivir en paz y armonía. Es verdad, Tofich y Daddy, que siempre que acabamos tu sección, cuando deshacemos mitos, cuando contamos cosas, a mí me gusta mucho lo que sueles decir al final, porque yo siempre te pregunto más o menos lo mismo. Tema delicado, pero esperanza que en el futuro vamos a conseguir estar más unidos, y que la política no va a estorbar en ese campo, porque la política a veces toca cosas que no las deja en su sitio. Claro, la política y la economía, las dos cosas, pues nos une mucho más cosas en el islam que nos separa. El reto es esto, reconocer nuestras diferencias, y Dios juzgará a todos. Tofich y Daddy, gracias por estar aquí conmigo, y gracias por arriesgarte a hablar de cosas que seguramente otro no lo diría, porque lo cuentas tan bien que yo creo que al final acabas diciendo, mira, Tofich y Daddy estaban contando esto y he aprendido un punto que me faltaba. Gracias por tu filosofía. Gracias a ti, un placer, la verdad. Qué grande, gracias. Nos tenemos que marchar, nosotros ya no tenemos más.